Le cuento que en el departamento de La Paz se encuentra una joya hídrica alimentada por las cristalinas aguas del río Jiboá, la cual es un destino turístico aún no explorado, pero aquí se lo presentamos. Vigilada por el imponente volcán Chinchón Tepec, entre cerros roscosos se encuentra una maravilla de la naturaleza. En este momento lo tenemos buscados en el cantón San José de los Solares, vamos de camino hacia la cruz de La Chuma, desde acá tenemos una vista bastante bonita, podemos observar a mis espaldas tenemos vista hacia San Juan Tepesonte, un poquito más a la derecha tenemos vista a Cojutepeque, si podemos observar desde este otro lado tenemos vista hacia Santiago Nonualco, un poco más atrás está el volcán Chinchón Tepec, una vista muy bonita que podemos tener hasta acá. El acceso al lugar se podría considerar toda una aventura, bosques secos complementan el paisaje durante una caminata de aproximadamente 40 minutos, donde el objetivo es visitar un recurso hídrico. Nos encontramos en la ribera del río Jiboas, específicamente en la poza La Chuma, que es una formación rocosa, donde su agua completamente natural, no contaminada, resguarda una serie de especies que usted puede venir a pescar y por supuesto disfrutar en familia. Son lugares naturales 100% y que forman parte de la belleza de nuestro amado El Salvador. Sus cristalinas aguas invitan a zambullirse. Pero este rincón mágico no solo cuenta con una sola opción para poder refrescarse. Esa parte de allí solo, nada más, ya tiene su, se ve más jugando allí, aparte porque como cae la chorrera va, se va abriendo más hoyo va. Este, y ya digamos que tiene sus 5 metros, por este lado aquí ya tiene sus 4 metros. La poza de allí tiene sus 3 metros ya de hondo. Y la de abajo, este, tiene sus 2 metros. Es considerado por los lugareños como un paraíso no explorado. En el Cantón San José Los Solares de San Antonio Mazahuat, dentro de la Ruta de los Nunualcos, Departamento de La Paz. ¿Se atreve a visitarlo? Con imágenes de Daniel Acevedo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.